Continúan en estado reservado las tres mujeres que salvaron de morir acuchilladas en Ate. El agresor que fue detenido trepó por una pared para ingresar a la vivienda y atacó a su expareja y a la madre y a la hermana que salieron en su defensa. Diego Ronaldo Cuellar Sandoval es el nombre del sujeto que intentó asesinar a su expareja y a los familiares de ella al interior de una vivienda en Ate. Fueron los vecinos quienes lograron intervenir y retener al agresor. Los hechos se registraron esta madrugada. El hombre de 23 años ingresó a la vivienda de su expareja Elizabeth Pérez trepando por una de las casas aledañas. El sujeto se metió por el tragaluz de la casa. Una vez adentro la atacó con un cuchillo. La madre y la hermana de la víctima también fueron agredidas. El padre de Elizabeth pide justicia para su familia. Por favor, quiero justicia para mi familia porque ya un montón de veces que este sujeto viene atacándonos y siempre nos amenaza de muerte. Siempre dice que nos va a matar a todos. Eso es lo que siempre nos amenaza y nos acosa. Nos dice que va a matar a mi hija, va a matar a mi nieto, va a matar a todos. Nos quiere matar. Esta no es la primera vez que Cuellar Sandoval intenta matar a su expareja. El pasado 14 de febrero, este sujeto quemó la casa de la familia Pérez. El agresor ha sido denunciado varias veces en la comisaría de ATE. Incluso Elizabeth obtuvo las garantías de vida que solicitó tras los intentos de feminicidio. Pese a ello, este hombre ha seguido acosándola. Yo sí quiero justicia bastante en este caso porque ya es la segunda vez, primero quemó la casa y la segunda atacó a mi dos sobrinas y a mi hermana. O sea, ¿qué cosa quiere? Ver muerta para que la justicia defienda este caso. No, él ya tiene una denuncia, tiene en vez de febrero que se había denunciado. Vino la pandemia, se quedó en nada. Diego Ronaldo Cuellar Sandoval se encuentra detenido en la comisaría del sector gracias a la acción de los vecinos, quienes lograron reducirlo en el piso para evitar su fuga. Las tres mujeres resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al hospital de ATE. Según las estadísticas del Ministerio de la Mujer, de enero a octubre de este año se han registrado 111 feminicidios. La mayoría de casos se registran en Lima.